Así, así, así Tú eres muy joven y yo un loco enamorado de ti Sé, es muy difícil continuar amándote, amándote Yo como un loco estoy enamorado Yo como un loco estoy perdido Y sé que nunca más por tenerte Mi vida morirá al no verte Si no te veo me muero, eh Sé que algún día encontraré aquel amor que ya se fue Fin de una historia que pasó de mucha pasión, de sexo y calor Yo como un loco estoy enamorado Yo como un loco estoy perdido Y sé que nunca más por tenerte Mi vida morirá al no verte Música Yo como un loco estoy enamorado de vos Tú eres muy joven Y yo como un loco estoy enamorado de ti Y sé que es muy difícil continuar amándote, amándote Yo como un loco estoy enamorado de vos Yo como un loco estoy perdido Y sé que nunca más por tenerte Mi vida morirá al no verte Si no te veo me muero, eh Música Sé que algún día encontraré aquel amor que ya se fue Fin de una historia que pasó de mucha pasión, de sexo y calor Música Yo como un loco estoy enamorado de vos Yo como un loco estoy perdido Y sé que nunca más por tenerte Mi vida morirá al no verte Música 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 Música